¡Suscríbete al canal! ¿Cuántos llevan? 248.932 ¿Cómo andas, Furná? ¿Qué tal? ¿Está más flaco usted? Ahí tiene, Olivo ¿Usted se quería poner unas combis? Ya tiene clientela Mírelo al revés Todos los días en la misma casa Se va a acostar Se despierta en la misma cama Una casa es como un colectivo Del que uno no se puede bajar Nunca ¿Cómo están? ¿Clarita está de franco? Clarita no está más ¡Vamos! Las chicas son así Anivelen No llevo nada, ¿eh? ¿Cómo? ¿Y con qué voy a pescar? Ya voy a conseguir Mire Ese que está ahí soy yo, ¿eh? Esta es Esta es Clarita, ¿eh? ¿Una foto de papel? Son ilegales Vienen porque les conviene el cambio ¿Qué está pasando? Nada que le convenga saber ¿Clarita está bien? ¿Cómo está alguien? Gracias por ver el video.